¡Hola chicos, chicas! Bueno, en plena competición With my dear friend, Chema Bueno, estamos en la Pinesia Star Run Pero no nos olvidamos Le he pinchado, le he pinchado De nuestro vídeo diario, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, todavía hay resaca por su TMB Y aquí ha habido una gran controversia Una especie, no vaya a llamar de polémica Porque ha sido un intercambio de opiniones Sobre... Somos más blandos 40% de retirados en UTMB Es una gran cifra Bueno, yo no voy a dar una opinión, yo voy a dar datos Simplemente Cogido la referencia en el 2004 Primera de las grandes tradiciones en UTMB 700 corredores 460 llegaron a la meta Eso nos da un 35% de retirados Bueno, y luego viendo las demás cifras Pues, puedo decir que más o menos La cifra de retirados se mantiene Se hablaba, por ejemplo, de De uno de los errores que limpe en T La prepotencia Sí Ese error también creo que lo inventé yo Porque sí que es cierto que hoy en día Ya vamos a una carrera diciendo Hay 20 categorías dentro de la misma carrera Yo soy sub 38 Yo sub 36 Yo sub 30 Y claro Eso mismo Sí que es una presión añadida Pero bueno Realmente Yo lo que creo es que Se retira mucha gente Porque es muy difícil A ver si al final resulta Que hacer 100 millas Va a ser sencillo Pues no A mí me parece lógico Ese número de abandonados Que luego sí Habrá X número de gente Que por circunstancias De la vida En un momento dado Sí que han conseguido los puntos Pero no han llegado a la carrera En óptimas condiciones Vale Lo acepto Pero yo creo que la mayoría de la gente Intenta llegar medianamente preparada Pero aún así Por muy preparado que estés Una Una cienmillera Es una aventura Que te lleva A explorar Lo más profundo de ti Y donde llegas Al límite de tu esfuerzo Vale Esto es solo una opinión Ya sabéis No tenéis que hacerme caso Vale chicos Adiós Adiós